¡Me encantan las arañas! Limpia todo. Trabaja en el cabello. Hora de vestirse. Cosa las mitades. Toma inserciones rosas. La mitad de Kinder Joy te servirá como mascarilla. Gwen conoce su superpoder. Puedo controlar la telaraña. Premio gordo. Escondémonos aquí. Vamos a calentarnos junto al fuego. No tan rápido. ¿Quién es esa? Estás acabada. No me rendiré. Oh no, Gwen está acorralada. Pero de repente, quédense quietas. No pueden irse. ¿Qué? Las criminales son derrotadas. Me salvaste. Vayamos juntos al techo. Lindo lugar, ¿no? La pareja se quitó las máscaras de superhéroe. Quería confesarte desde hace mucho tiempo. Te amo. Oh, Miles, tú también me gustas. Cariño, ¿quieres ser mi esposa? Por supuesto que sí. Toma papel de espuma con purpurina. Haz una caja de regalo. Dibuja una araña. Haz la negra. Color increíble. ¿Te gustaría recibir esta sorpresa? Los recién casados se relajan en la sala de estar. Nuestras mascotas son muy lindas, ¿no? Es hora de recibir buenas noticias. Miles, tengo una sorpresa para ti. Caja de araña. Dos arañas. ¿Qué significa? Tendremos un niño y una niña. Mira, capullos. Serás un gran papá. Vamos a la cama. Los bebés nacieron. Linda niña. Cariño, conoce a tu hija. Y a nuestro hijo. Es una alegría ver a una familia feliz. La pequeña se sentó en la araña. Gracias. Tiñe su cabello de rubio. Lleva un accesorio. Tiene un piercing. Nuevo atuendo para bebés. Tira de la capucha. Ponte zapatos. La bebé araña se hizo un poco mayor. Vamos a la aventura. Los padres llevan a sus hijos por primera vez al jardín de infantes. Hola. Nuestros bebés se quedarán contigo. Hola. Las pequeñas arañas decidieron conocerse. Jugar a la mancha. Disparar una telaraña. Pequeños inquietos. ¿Cómo están? Veo que se llevan bien. Hora de cenar. Comida. Quieren hacer una broma. ¿Qué hay para hoy? Ah, es una araña. ¿Todo está bien? Sí, pero todo está en la telaraña. Los niños se lo pasaron genial. Hasta mañana. Chao. Piel sintética. Haz el marco de la mochila. ¿Qué hay adentro? Binoculares, esposas, walkie-talkies, soga, grabadora. ¿Es un kit de espionaje? Esta mochila es útil para adolescentes. Ella está llorando. Mi bola de pelos. El gato atrapó un árbol y tiene miedo de caer. ¿Qué pasó, señorita? Mi gato está muy alto. No te preocupes, lo solucionaremos. Negocio secreto. ¿Qué usamos? La mochila de Mikey está llena de cosas de espías. Veo un gato. Genial, la cuerda está conmigo. Mikey tiró la cuerda y subió. Lo tengo. Señorita, su gato está a salvo. Gracias. La buena acción está hecha. Elige hilos. Ponlos en la plantilla. La redencia está lista. Trabaja con el pincel. Un poco de esto. Nuestra telaraña se convirtió en un hogar para las arañas. Una velada maravillosa en familia. Los niños disfrutan pasar tiempo con sus padres. Silencio, llamado urgente. ¿Nueva tarea? Tenemos que irnos. Llévenos con ustedes. Es peligroso. Quédense en casa. Volveremos pronto. Qué injusto. Se me ocurrió un plan. Sigámoslos. La villana está robando un banco. Soy rica. No te muevas. Estás atrapada. Intentan alcanzarme. La persecución ha comenzado. Para. La voy a atrapar. La criminal escapó. Oh, no. Vamos. Los niños se extendieron una telaraña. Oh, no. ¿Qué es eso? Suéltame. Te tengo. ¿Pero cómo? Mamá, papá, sus pequeños ayudantes en los negocios. Recorta una tira. Haz bordes irregulares. Pega nuestro gorro de graduación. Rojo. Vamos a ver. Deshazte del resto. El sombrero de graduación está listo. Niños con túnicas ceremoniales. El tiempo pasa rápido. Ajá. Es el día de la graduación. Invito a los mejores estudiantes al escenario. Mikey, Lindsay Morales. Somos nosotros. Adultos por completos. Sus diplomas. ¡Horra, libertad! Aventuras para adultos. Ahora toda la familia puede salvar al mundo de los villanos. Nuestro equipo de superhéroes se hace más grande. Adiós, escuela. Toma una tapa de perfume. Elige una lente. Insértala. Parte lateral. Agrega botones. Probémosla en acción. Potente zoom. Buena foto. La niña vino al parque. Pasearé a mi perro. Este ladrón está mirando. Qué auto tan genial. Lo robaré. Oh, no. Ella quiere robar un auto. Casi termino. Para. Las fotos irán a la policía. Dame la cámara. Claro que no. ¿Qué está pasando? La villana quería robar un auto y una cámara. Oh. Qué lío. Estás bajo resto. Suéltame. ¿Estás bien? Sí, logré tomar una foto. Buen trabajo. Gracias. Eres tan valiente. Definitivamente se gustan. Vaya, detalles increíbles. Mira todos estos frascos de vidrio. Vierte el slime. Adjunta las piezas. Tira los pompones. Luego, superposiciono su papel de espuma. El contenedor de líquido secreto está embalado de forma segura. ¿Qué es la lilu? Guasón llega en su helicóptero. Qué grosero. Ups, es un robo. Guasón acaba de cometer un robo. Pero no escapará tan fácilmente. Es Gatúbela. Se engancha el helicóptero. Qué hábil. Devuélvelo, Guasón. De ninguna manera. El estuche se abrió. Oh, se cayó el contenedor. Lo tengo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Oh, no. Gatúbela se distrajo. El líquido cubrió a las chicas de pies a cabeza. Ambas tienen pancitas ahora. ¿Estamos embarazadas? Todo se debe a la sustancia química. Ayuda a mi cabello. No te preocupes. Crecerá otro nuevo. Traza plantillas de disfraces. Cose. Toma una parte de un adorno navideño. Vaya, emblema de Batman. Añade una máscara y una cola. Hermosa apariencia, Gatúbela. Oh, estos superhéroes otra vez. Gatúbela patrulla la ciudad. ¿Hay algún crimen cerca? ¡Ah! ¡Oh! Ups, perdió el equilibrio. El anciano se escondió con miedo. Al menos no me lastimé. Cariño, ¿estás bien? Es peligroso para ti saltar así. ¿Estás en eso otra vez? ¿Estoy en una misión? ¿Por qué no me escucha? Guasón planea robar un bolso. Oye. El ladrón se da cuenta de la panza de Gatúbela detrás de un árbol. En otro momento. El villano escapa y Batman finalmente alcanza a su esposa. Oh, cariño. No deberías estar haciendo cosas de superhéroes ahora mismo. Ok. Mary Jane está aquí. ¿Ah? ¿Qué? Cambia su apariencia. Cambia la ropa. Agrega algunas rasgaduras. Wow. Mary Jane tiene una barriga de bebé. El logo de Spider-Man. Spider-Man llevó a su novio a un restaurante. Siéntate, querida. Hola. Aquí está el menú. ¿Podemos tomar un cóctel? ¿Y un croissant? Aquí está su orden. Camarera. Trae todo el menú. Vaya, un pollo enorme. Mary Jane sigue comiendo y comiendo. Qué apetito. Dios mío, espero que sea suficiente. Lo siento, no tenemos más. No entiendo. ¿Por qué? Te comiste toda la comida. ¿Eso es todo? Cariño, salgamos de aquí. Por supuesto. Elijamos una muñeca rota. Cubra la cabeza con plastilina. Vaya, el bebé tiene una máscara. Es un pequeño bebé araña. Pequeños y lindos niños superhéroes. Los futuros padres están descansando. ¿Qué pasó? Creo que está empezando. Oh, yo también. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que ir al hospital. Salta. Llegaremos rápido. ¡Vamos! Date prisa. Los bebés están a punto de nacer. Nacieron los bebés superhéroes. Pero Guasón se coló en la habitación. Ahí están. Guasón robó a los bebés y los reemplazó con juguetes. El villano escapó, pero no se dio cuenta de las pistas que dejó atrás. La tapa viene muy bien. Corta las brochetas de madera. Hemos hecho una valla. ¿Es una jaula? Elige los accesorios. Un corralito de metal. Añade juguetes de peluche. Se ve peligroso. Harley espera a Guasón en casa. He vuelto. Mira. Esa es la misión que logramos. Guasón y Harley dejan a los bebés. Pero los pequeños quieren jugar. Martillo. Mira. Bebé Spider-Man está cubierto de espuma. Toma eso. Harley y Guasón entran corriendo cuando escuchan el ruido. ¿Qué está pasando? Se calmaron en el corralito. Mira qué lindos. Estamos aburridos. Tenemos que mantenerlos entretenidos. Harley trae a los bebés toda una montaña de juguetes. Los bebés están felices y la pareja de villanos se dirige a su próximo crimen. Tomemos una tapa. Corta formas de papel de espuma. Patas. Coloca imágenes. Reúne las pruebas. Un hilo rojo conecta a los eventos. Es hora de resolver el crimen. Batman y Spider-Man están ocupados investigando. Nuestros hijos han sido secuestrados. Mi amor, no llores. Encontraremos a los niños. Todo estará bien, querida. Lo resolveremos. El secuestrador dejó pistas en el hospital. Esto me recuerda a alguien. ¿Pero quién? Ambos padres miraron el estuche. Por supuesto, el guasón. No pudo robar el estuche, así que secuestró a los niños. Los superhéroes examinaron la evidencia y emprendieron su búsqueda. Encontré cabello del guasón. Y encontré sus huellas. Ahora sabemos dónde están nuestros hijos. Los papás se dieron prisa. Harley estaba con los niños en ese momento. Tengo hambre. Siéntense. Cariño, míralos un momento. Está despejado. Toma a los niños. Vamos. ¿Cómo están los pequeños bromistas? Ah, Harley, ¿dónde están los niños? ¿Y ahora qué? Los papás resolvieron el crimen y salvaron a sus hijos. Un recipiente de plástico. Tenemos todo lo que necesitamos. Monta la construcción. Logotipo de Batman. Batman vino a su taller. Soy un maestro en todos los oficios. Es hora de ser un batimóvil para el bebé. ¡Auch! Me golpeé el dedo. Déjame vendarlo. Te ayudaré con la cuna, mi amor. Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione. El batimóvil está listo. Todo fue mucho más fácil juntos. Toma un pompón. Fija el cuerpo y las patas. La araña se parece a la real. Conecta un cambio a la pieza de Lego. Botones hechos con medias cuentas. Genial. Batman y Gatube la visitan a sus amigos. ¡Hola! ¡Qué lindura! Pequeño, esto es para ti. Los padres se pierden en la conversación. Y los niños se fueron a jugar. Traeré comida. Los niños abren el regalo de Batman. Una araña con control remoto. La araña entra en acción. El mejor juguete de todos. Oh, oh. La araña está justo en el camino de mami. ¡Estoy cayendo! Los padres están teniendo una conversación agradable. ¡Ah, una araña! Papá salta sobre el armario con miedo. Pero tú eres Spider-Man. Los niños están encantados con su broma. ¡Uh! Hermosa cartulina espejada. Dibujamos un diseño. Arma la caja. Átala con una cinta. Toma un poco de arcilla. Amasa la masa. Forma la magdalena. Agrega un glaseado apetitoso. Espolvorea con azúcar en polvo. La magdalena es un regalo perfecto. Lady Klein, la divina, se relaja en casa. Oh, ¿quién está ahí? Hola. Pedido especial. Lo haré. Lady Klein se pone a trabajar. Este no es un pastelito cualquiera. Ahora el empaque. Solo debo esperar al servicio de mensajería. Estoy aquí. Gracias. Señora Harley, su paquete. Ahora mi plan definitivamente funcionará. ¿Tiene una barriga de bebé? Cariño, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? Me tengo que ir. ¿A dónde escapó el guasón? Harley está entrando en pánico. Una botella vacía. Hola. La Lili la necesita. Cubre la tapa con pegamento caliente. Un capullo. Envuelve nuestra pieza de trabajo. Toma un poco de lana. Nuestro capullo cuelga de un árbol. ¿Qué hay dentro? Esta pareja está viendo la televisión. Me gusta esta película. ¿Qué es este ruido? ¿También lo escuchaste? Sí, parece que viene del ático. ¿Puedes ir a ver, cariño? ¿Por qué yo? ¿Ves algo? Este ático polvoriente y oscurra da mucho miedo. Entonces vámonos. Ah, ¿qué fue eso? Vaya, es un capullo. ¿Cómo llegó aquí? Te dije que limpiaras más seguido. Está bien, lo quitaré. De repente, un humo espeso salió del capullo. Hay un bebé dentro. No puede ser, es un bebé. ¿Somos padres ahora? Nuestra pareja tiene curiosidad por su nuevo bebé. Usa alambre. Corte el recipiente de comida. Cubre todo con pegamento caliente. Hay telarañas colgando a los lados. Añade un colchón. Una cuna de araña. Qué inusual. La madre se quedó a cuidar al bebé. Dulce sueño es pequeña. ¿Hola? Rebeca, George, por supuesto. Los espero. Necesito cocinar algo. Dejó caer todo. Mami volverá pronto. No fue la mejor decisión. El bebé no se queda quieto. Solo me alejé por un segundo. Necesitamos una cuna. El bebé se metió a la olla. Encontré una cuna. Cariño, ven aquí. Ella saltó. Mamá puede cocinar. La mesa está puesta. La pequeña se quedó tranquilamente en la cuna de araña mientras mamá se ocupaba de la comida. Un soporte de plástico. Interesante. Toma arena de chinchilla. Guijarros. Algunas ramitas. Y musgo verde. Llena los niveles con materiales. ¿A quién tenemos aquí? Arañas. Bienvenido a la granja de arañas. La escuela está organizando una exhibición de mascotas. A ver. Oh, un ganso. Lindo. Un perrito. Buen chico. Una jaula con pájaros. Esta es una tortuga de 100 años. Interesante. ¿Dónde está Gwen? Adelante. ¿Más? Trajo toda una granja de arañas. Eso fue inesperado. Ah, le tengo miedo a las arañas. Son mascotas muy inusuales. Bueno, el premio es para Gwen. Por la mascota más inusual. Me encantan las arañas. Vaya, ¿a dónde fueron? Oh, no. Ah, ayuda. Arañas, sálvense. Están en todas partes. Las cosas se salieron de control. Transformación a chica araña. Vengan a mí. Ah, es magia. Es solo un superpoder. Salta. Otro salto. Hola, bailarina. Hora de cambiarse. Delinea una plantilla. Cose la capucha. Haz la cuchara más pequeña. Ahora tenemos un marco. Agrega una araña. Haz una falda tutu. Un traje de bailarina inusual. A Gwen le encantará. A Gwen Stacy le encanta bailar. Miren y repitan después de mí. Oh, qué elegante. Mi turno. Necesito más práctica. Creo que es aquí. Hola. Saludos. Vístete primero. Gwen cambió su disfraz por un tutu. Miren, es la chica araña. Sí, claro. Aprenderemos algunos movimientos nuevos. Mira atentamente. Repitan después de mí. ¿Y Gwen? ¿Esto es un tutorial? ¿Está todo bien? Bien, ahora es Deline. La maestra se distrajo y Gwen comenzó a volar de nuevo. ¿Puedes hacer esto? ¡Guau, bravo! La pequeña y talentosa Gwen. Todos ustedes lo hicieron muy bien. No. Bebé, date prisa. Es hora de cambiar tu look. Hagamos un traje. Aquí está la blusa. Cose todo. Le queda perfecto. Hagamos una capucha. ¿Qué te parece? ¡Ay, me asustaste! Agrega brazaletes de telaraña. Zapatos cómodos. Gwen es un adolescente ahora. Tiene más aventuras por delante. Me invitó a salir. Estoy muy nerviosa. Es hora de comer. Una naranja. Ups, llego tarde. ¿Cómo me veo? ¿Qué es esto? ¿Un grano? Tenemos que ocultarlo. Me estoy convirtiendo en la chica araña. ¡Vamos! ¿Llega tarde? Solo llegué temprano. ¿Dónde está Gwen? Oh, lo siento. No te reconocí. Un regalo. Gracias. ¿Por qué usas un traje? Quería impresionarte. Preparemos los materiales. Arma una mosca. Alas brillantes. Ojos rojos. Llena el frasco con insectos. Una dieta nutritiva para arañas. Gwen está descansando en su habitación. De repente, la granja de arañas comenzó a hacer ruido. Oh, deben tener hambre. Les daré de comer. Un frasco de comida. Buen provecho. Resulta que la comida estaba viva. Las moscas vinieron a salvar a su amiga. Ahora es libre. Las arañas están furiosas. Vaya, lo siento. Qué incómodo. Tendré que buscar más comida. ¿Tela? ¿Un nuevo look? Haz pantalones ajustados. Oh, wow. Muy bien. Ahora un traje blanco. No puedo ver nada. Lo siento. Más telarañas. Pon la capucha. Zapatos con cordones. Buen creció. Y también mejoró sus superpoderes. Una anciana vino al parque a leer el periódico. Es agradable y tranquilo aquí. Un criminal estaba esperando a la abuela. Él tomó su bolso y corrió. Alguien me robó. ¡Alto! Oh, no. Bueno, escucho gritos. ¿Qué está pasando? Me robaron. Atrápalo por allá. Ok. Yo me encargo. El villano quedó enredado en la red. Oh, no. Te lo mereces. Mi salvadora. Solo hago mi trabajo. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Lo atraparon? Está bien. Lo resolveremos en la estación. Prepare impresiones de periódico. Dobla por la mitad. La foto de la chica araña está en la primera plana. Es una edición larga. Toda una pila. Toda la ciudad escuchó las noticias sobre la valentía de Gwen. Extra, extra. Leí todo sobre esto. Todo sobre la chica araña. Qué interesante. Me da uno también. Hay suficiente para todos. Gracias. Wow. Una pareja discutía la noticia en voz alta. Ahora yo también tengo curiosidad. Déjame leerlo. Toda la calle está conmocionada por los hechos. Todos están leyendo las noticias. En el siglo XXI. Adiós. Ups. Mira por dónde vas. Antes de que pudieran reaccionar. ¿Estás herido? Wow. ¿Qué pasa? ¿Ires tú? Ups. Tengo que correr. No me encontrarán detrás de este árbol. Es como cruzar la calle. Oye, arbusto. Cúbreme. ¿Te estás escondiendo? Qué raro. Ups. Se cayó el arbusto. Mira, es la chica de la portada. Corran. ¿A dónde fueron todos? Esperen. También voy. ¿Qué estás pensando? Es increíble. Una pancita. Pintémosla. Increíble. La chica araña está esperando un bebé. Comí demasiadas donas la semana pasada. Me duele el estómago. Espere, por favor. Llamaré al médico. Siéntate. Veamos qué tienes. Nada especial. Donas. Necesitamos un examen. Parece que... Me encantan los dulces. Ya veremos. Por supuesto. Vas a tener un bebé. ¿Qué? No puede ser. ¡Oh, Dios mío! Oh, nunca se sabe cómo reaccionarán las pacientes embarazadas.